Noé, segundo míster del San Bartolomé, bueno, no ha podido ser en el día de hoy derrota 2-1 con el Taiche en el derbi, ¿qué resumen haces del partido? Bueno, un partido como acabas de decir, un derbi típico, medio campo, el gol de ellos en la segunda parte falló nuestro despiste, la peina el defensa nuestro y entra adentro y después el equipo se descolocó un poco que aprovechan para hacernos el segundo y nada, metemos el 2-1 y nada, tres puntos que de aquí felicito al Taiche y nada, seguir, el martes hay que ponerse las pilas y a seguir compitiendo En la segunda parte parece que tuvieron ustedes un poquito más de presencia, hasta el gol, un poco más de presencia sobre el terreno de juego, parece que ganaron el centro del campo Sí La primera parte fue un poco más dividida, se puede decir un poquito más para el Taiche, pero en la segunda parte un poco mejor Sí, creo que en la segunda parte estuvimos mejor con balón, más tranquilos, pero es lo típico, en derbi, quieras o no, pues la gente tiene otra tensión por llamarlo así y nada, bueno, hay que seguir y no queda otra Lo que hay que decir a los jugadores es que no se puede bajar los brazos, que cuando se encaja un gol hay que seguir remando para ir a por el empate, no bajar los brazos que fue lo que les costó el segundo Sí, está claro, la semana pasada nos jugamos, la anterior con el Becerril, pues se dio las circunstancias de igual que hoy, de ir perdiendo 2-0 y el equipo pues tiró hacia arriba Hoy creo que al ser un derbi, el segundo gol nos bajamos un poquito y fue un fallo ahí y nos marcan el segundo, pero el equipo lo tiene claro, estos son 3 puntos más, igual que la semana pasada o la anterior y hay que seguir, no queda otra Lo que está claro es que hasta la altura de la temporada, si le dicen al San Bartolomé estar en la situación que está, yo creo que lo firmarían, a pesar de la derrota de hoy Sí, sí, bueno, este equipo está claro de que va a ir partido a partido y ahora estamos ahí, arriba y hay que seguir, continuar con trabajo y seguir partido a partido Bueno, próxima semana un poco rara, ¿no? para preparar un encuentro, lunes festivo, miércoles festivo, ¿cómo lo van a hacer para poder entrenar y demás? Bueno, bueno, todavía el Mister no ha puesto el planning, pero ya lo pondrá y nada, ahora pues a disfrutar del fin de semana y ya pondrá al Mister el planning y a seguir trabajando ¡Gracias!